¿Qué me cuento con Wagner aquí en el Hotel Jacobin de Copacabana? Él es un brasileño que le gusta mucho todo lo que tiene que ver con la República Dominicana. Sí, claro, me encanta. Oye, yo ya me di cuenta que iba a tener la oportunidad de vivir y de encontrar a Dominicana. ¿Y José? ¿José danza bachata? Bien, yo bailo bachata, pero no puedo bailar porque me voy a poner ridículo, bro. ¿Por qué José gusta tanto? ¿José danza bachata? Porque es sentimiento, pa, hay muchas veces que los otros. ¿Vosé digo padre? ¿Vosé es un tigre de cariocas? Qué bueno, qué bueno. ¿Qué te gusta? ¿Romeo Santo o qué más? Romeo Santo, Zacarias Fumieras, Joscar Sarante, Joscar Sarante también, todos ellos, todos cantan. ¿Y dónde vos escuchas la música? El internet, el internet, yo sigo con el internet. ¿Pero José padre cuando compre el internet? No, todavía no, yo la escucho, yo la oigo, yo no oigo las canciones, yo la oigo, pero es muy buena la satisfacción. ¿Y mucho gusto de...? Busco película, todo, siempre, porque la cultura me puede. Yo tengo una película, tres películas dominicanas. ¿Qué es? Enventó y en Loto más 3, usar con esta película, envío desagradable, y ahora voy a hacer una nueva yendo de la película. Sí, bueno. ¿Eh? Suerte, vamos a lograr. Obrigado. Obrigado. Me pasó mucho momento bonito. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? ¡Para pequeño! ¡Para que puse rojo! ¡Para que puse rojo! ¡Para que puse rojo! ¡Para que puse rojo! ¡Para que puse rojo!